Por más que vayamos logrando entendimientos en cada uno de los temas que estamos discutiendo, luego todo esto requiere un proceso formal para finalmente que tenga acuerdo a nivel de staff y que pueda ser llevado a la junta directiva. Se da en un contexto en un día muy malo para los mercados emergentes en general, la reacción del día de hoy, pero nosotros estamos totalmente confiados en que la Argentina hoy marcha hacia una posición fiscal realmente mucho mejor que la que tenía, donde estamos viendo una fuerte mejora en nuestros indicadores de solvencia externa, donde estamos reduciendo fuertemente nuestro déficit en la cuenta corriente del balance de pagos. Entonces muchos de los problemas que está mirando el mercado los está viendo, digamos, con el espejo retrovisor, porque Argentina hoy está dando progresos muy, muy fuertes en materia fiscal, en materia de adaptarse al nuevo contexto de financiamiento externo, y también tenemos que tener paciencia porque va a tardar en reflejarse eso en los indicadores financieros. Estamos mirando para adelante, estamos mirando cómo lograr convertir este fenomenal apoyo que hemos tenido para la Argentina y que sigue estando, porque la mayor parte de los fondos todavía no han sido desembolsados, para que eso pueda impactar en la vida de los argentinos de manera tal de que logramos llevar más tranquilidad financiera a la Argentina.